Todos los años, por estas fechas, son muy previsores. ¿Dónde? Pues en Manzanares el Real. Durante estos días han llevado a cabo la poda de árboles municipales y esta mañana tocaba el reparto de leña gratuita entre los vecinos. Gabriel, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos repartiendo la leña a todos los vecinos y bueno, pues la gente se puede calentar. Aquí toda la familia arrimando el hombro para calentar. Los amigos y las familias. Fernando, tú eres el concejal de Medio Ambiente de aquí en Manzanares el Real. ¿De dónde sale toda esta madera que estáis repartiendo entre los vecinos? Pues esta madera viene de los frenos de nuestra dehesa. Tenemos una grandeza municipal y una actividad tradicional que se hacía allí, que se había dejado de hacer en los últimos años, era trascocho del freno, que consiste en descabezar las ramas para que el ganado se coma las hojas verdes en la época estival, que están los pastos secos, y se aprovecha la leña. Entonces este año esa leña la hemos sacado de allí y la hemos querido repartir entre los vecinos. La primera que me toca, es un sorteo, te apuntas y también a falta de furgoneta veo que has hecho el coche ranchera. Claro, si no, no cabe. Como me han dicho que no iban a estar cortados en trozos pequeños, pues... Pues has tenido que tumbar los asientos. Sí, sí, sí. A ver, espero que quepa todo. En total, ¿cuántos kilos de madera vais a repartir de leña? Han salido 56 o 57 montones. No llega a la tonelada. Cada montón. Cada montón. O sea que estamos hablando de casi casi 60 toneladas de leña. Sí, sí, sí. Si tuvierais que comprar todo este remolque de leña, ¿por cuánto saldría? 150 o algo así. Nos regalan esto y lo agradecemos muchísimo. Así calentamos un poquito a la familia. Y para el reparto lo que hacéis es que habéis citado a los vecinos y ellos vienen con sus coches y los recogen. Sí, sí, claro. Aquí tenemos la lista. Y están citados cada uno teniendo su hora. Y vamos, la gente va cumpliendo con su horario. Muy bien. ¿Tú qué he preparado bienes que te has traído hasta la motosierra? Bueno, para hacer cachicos. ¿Para qué la utilizas luego esta leña? Esta es para una mujer del pueblo y es para su chimenea. ¿Y ya se la llevas cortadita? Claro, por el tamaño que tiene ella, que si no, no le cabe. ¿Tú ya has terminado de recoger tu parte y ahora qué? Hemos terminado. Ahora para casa, a descargar, a trocear, esperar a que seque un poquito y para la chimenea.